En Agro y Más, estuvimos buscando un lugar donde la comida criolla tuviera una receta mágica y lo encontramos en la vía Panamericana, a la entrada de Gorgona, Restaurante La Posada. Yo soy Amado Fuente, Restaurante La Posada, donde se sirve la mejor comida de Panamá. Haga su pedido, Restaurante La Posada, la receta mágica de la cocina criolla. ¡Gracias!